El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que durante la jornada de la cumbre entre líderes de gobierno y empresarios de Estados Unidos y México se incluirán conversaciones sobre la frontera común y medidas para agilizar el transporte. El diálogo bilateral de alto nivel en Mérida, Yucatán, coincide con más tensiones sobre el comercio bilateral y la frontera tras dos años de incertidumbre causada por la exigencia de Trump de volver a negociar el tratado comercial con México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. Nacionales y extranjeros, con el propósito de impulsar el crecimiento económico del país, lograr la meta de crecer a finales del sexenio a una tasa promedio anual del 4 por ciento, el doble de lo que se creció en todo este periodo neoliberal. Para eso es esta reunión, invitar a inversionistas nacionales y extranjeros a acompañarnos a lograr esa meta. Detalló que este encuentro con los inversionistas es para que estos acompañen a la actual administración en la meta de crecimiento económico propuesta de 4 por ciento a tasa anual. Para Estar TV Noticias, Rubén Moreno.